Y bien amigos, ahora estamos en una delegación municipal más de Pedro Escobedo, yo creo que una de las más interesantes por lo que aquí se desarrolla. Y como pueden ver, estamos aquí con... Juan Antonio, bueno. Y tú eres aquí. Soy maquidista aquí del taller. Como pueden ver, nos encontramos aquí en un lugar donde se desarrolla esta actividad económica muy importante, que es la cantera. Sí, la más importante aquí en el municipio de Pedro Escobedo. Aquí vemos cómo están trabajando los muchachos levantando estas piedras tan pesadas. Se ve que... ¿cuánto llega a pesar una piedra como la que están ahí trabajando en ese momento? Mira, esta piedra es de 45, 45 por 60 centímetros y tiene un peso aproximado de unos 120 kilos. ¡Qué bárbaros! Muy fuertes. Bastante. Oye, nos estabas, platícanos un poco acerca de en sí, ¿qué es la cantera? ¿Es una piedra o qué es? Bien, la cantera es una piedra maleable que se puede trabajar fácilmente. No es una piedra muy dura. Aquí en la región tenemos varios tipos de cantera. Hay cantera negra, cantera gris, cantera rosa. Y hay una cantera café que se llama, o se le conoce la cantera América, que es precisamente la que está en el torno. Vienen otras canteras de otros estados de la república, como del estado de Hidalgo. La cantera blanca limón, naranja, rosa. Y hay otra café que se llama Café 2. Y hay otras canteras que vienen del estado de Guanajuato, del estado de Guerrero. Y, en fin, en diferentes partes de la república hay otros colores y tipos de cantera. Oye, por ejemplo, nos dices que la cantera viene de distintas partes, pero... ¿Allá también se maneja o es aquí donde es el centro de esta actividad que se malea la cantera? Se le da forma, ¿no? No hay otros estados de la república, como el estado de Jalisco. Allí mismo se trabaja y tienen otros tipos de cantera. Allá se trabaja mucho el piñón, el color piñón. En el estado de Oaxaca también hay algunas regiones donde se trabaja. El estado de Guanajuato. En el estado de Querétaro, básicamente aquí es el fuerte, podemos decir. Y en el municipio de la ciudad de Querétaro también se trabaja, en el territorio de La Cañada. Pero aquí en el estado de Querétaro, básicamente Escolásticas es la que produce la mayor parte de cantera en el estado. Juan, ¿y cuál sería así el procedimiento, brevemente, si nos lo puedes explicar, de la cantera? Ya que traen aquí la piedra, ¿cuál es el procedimiento a seguir para darle ya una forma a lo que vayan a hacer? Bien, pues en primer lugar, en el banco, que es donde están las personas que llaman los quebradores, se pide el trozo, dependiendo del trabajo que sea. Por ejemplo, si vamos a sacar capiteles como los que tenemos aquí, entonces vamos a pedir un trozo de 45 por 45 centímetros por 60 de largo. Una vez que el trozo ya está aquí en el taller, ahora se le quitan las esquinas, para que quede lo más redondo posible. Y después de esto, el siguiente paso es subirlo al torno. El torno ya le va a dar la forma que nosotros deseamos, en este caso es una forma cilíndrica, y con la figura que se desee. Después de esto, ahora se pasa a otra máquina que es la perforadora. La perforadora le va a hacer un agujero del diámetro que uno desee, puede ser de 12, de 17, de 21 centímetros. Para que una vez que ya se haya perforado, ahora se pueda ensamblar, por decirlo así, la columna. Necesitamos ver una columna para que podamos ver las diferentes partes que tiene. Y en una columna, que es de lo que estamos hablando, ya mencionamos que consta de varias partes, y hay diferentes tipos de capiteles. El capitel estándar es el que ustedes ven aquí, el color negro. Pero se trabaja también el capitel jónico, el capitel corintio. Y las alturas, pues también varían. La altura estándar de una columna es de 2,45 o de 2,50, es de 2,30. Juan, ¿y qué piezas son las que ustedes hacen con la piedra? Porque podemos ver aquí infinidad de cosas, vemos fuentes, vemos bancas, vemos imágenes de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tantas piezas ustedes desarrollan o hacen aquí con la cantera? Miren, básicamente la mayoría de las personas trabajan para la construcción. Escalones, columnas, laminados, que es el piso, también balastrado, fuentes. Y hay otras personas que se dedican a la artesanía, como ustedes acaban de mencionar. Pueden ser figuras como imágenes religiosas, fuentes pequeñas, para oficinas, para los jardines de las casas. Y en fin, otras piezas que son más artesanales. Oye, sabemos que esto es, aparte de ser una actividad económica muy importante para Pedro Escobedo y evidente para Escolásticas, sabemos que estos trabajos están reconocidos a nivel internacional, sabemos que se venden hasta en Inglaterra, que se venden en Canadá. Exportan. Exacto. ¿Ustedes hasta dónde llegan tus productos ahorita? Miren, aquí tenemos muchos clientes de Estados Unidos. Se exporta principalmente al estado de Texas, Arizona y California. Aunque como ustedes dicen, hay otros clientes que vienen, por ejemplo, de Sudamérica, como es Belice. Aquí hemos vendido cantera para Belice. Y ha habido otras personas que han exportado canteras precisamente a Europa. ¿Cómo ves? Pues productos orgullosamente mexicanos y que no se quedan aquí, se van. Y qué bueno que se les está dando el apoyo de exportar, de tener la capacidad de abarcar ya otros mercados fuera de nuestro país. Así es. Y poner el nombre de nuestro país en alto y bueno, en especial el municipio de Pedro Escobedo, llevando este tipo de trabajo tan bonito y que sea reconocido a nivel internacional. Y orgullosamente cretano. Además. Bueno, Juan, maquinista aquí de este taller de cantera en Escolásticas, muchísimas gracias. Y pues ustedes amigos, aquí queda la invitación abierta para que, pues cuando gusten. Juan, ¿Algo que le quieres decir al público? Pues aquí, aquí se trabaja prácticamente toda la semana. De lunes a sábado están las puertas abiertas para todos los que deseen visitar el municipio, el estado de Querétaro. Y si alguien quiere llevarse algún recuerdo, tenemos muchísimos, vamos a, este, artesanías para sus diferentes presupuestos. Y los esperamos con los brazos abiertos. No dejen de venir aquí a Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, para que pueda decorar bonito su casa, una bonita fuente le quedaría o poner un piso de cantera, debe lucir muchísimo. Así es, como dice Juan, un bonito recuerdo de cuando vengan aquí. Aparte de todos los hermosos paisajes y pues lugares de descanso que puedan encontrar, pues también, ¿por qué no? Igual y no pueden, si no quieren comprar nada, es muy interesante que vengan a visitar estos talleres y que conozcan más de su propia cultura o también, como no, culturas nuevas que son parte de nuestras tradiciones de aquí de nuestro estado. Y pues, ¿qué les parece si continuamos aquí en Ruta, Rumbos y Rincones a través de Pedro Escobedo? Cabe destacar la gran influencia y apertura que están obteniendo las artesanías en el municipio de Pedro Escobedo, sobre todo en el labrado de cantera originaria de la Delegación de Escolásticas, dado que sus productos alcanzan reconocimientos a nivel internacional. El arte de labrado de cantera se inició en la década de los 60's, siendo la actividad artesanal más representativa del municipio. En la Delegación de Escolásticas y el ejido de Ajuchitlancito, se elaboran piezas decorativas, figuras muy variadas imágenes mitológicas y astrales, entre tantas otras como la imaginación de los artesanos les permita. Cada una de las obras es única y la mayoría de las veces monolítica. El desarrollo del trabajo se basa en el cincel y el martillo y existen además algunos talleres que cuentan con máquinas como laminadores y cortadoras. En la Delegación de Escolásticas, que se localiza a 15 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal, existen talleres de labrado de cantera, en los que trabajan familias de forma individual o en asociaciones. También existen cooperativas establecidas, situación que les ha permitido exponer no solo su mercancía en sus talleres, sino también en otras partes, principalmente en espacios artísticos de la autopista México-Querétaro. La materia prima que utilizan todos estos artesanos la obtienen de los cerros circundantes a la comunidad, es decir, todo el territorio que conforma la Delegación de Escolásticas. Cuenta con grandes yacimientos de cantera y para extraerla utilizan picos, barras, taladros y hasta dinamita. El principal problema que presenta esta actividad es la comercialización, debido a que la mayoría de los productores son de escasos recursos y se les dificulta exhibir sus piezas fuera de sus talleres de labrado. Siguiendo los pasos, la presumida de Puebla.